Hola a todos mis amigos, les habla Luzka de Luzka's Creation. Quiero agradecerles primero que todo a todos los que se han suscrito a mi canal, los que me siguen, los likes que me han dado, a los que visitan mi página de Facebook, muchísimas gracias, estoy muy feliz, me encanta hacer esto y espero que lo disfruten y que les guste mucho. Lo hago con mucho cariño de verdad, de todo corazón. Hoy les traigo esta cajita de leche, espero que les guste. Mirenla que linda, que chula, como dicen algunos, que cute. Perdón. Bueno, empecemos. Quiero que sepan que esa cajita de leche no solamente la tienen que utilizar así, cuando la aprendan a hacer la pueden decorar de mil formas diferentes. Miren, no están muy preciosas, usan unos papeles lindos y cambian la cajita. Bueno, empecemos. Bueno, mis creadores, listos para iniciar nuestra cajita de leche. Tomamos nuestra cartulina tamaño carta. Si es estampada, van a iniciar por este lado, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer un doblez en la orilla de la hoja de menos de medio centímetro, ¿ok? Y doblamos bien. Después, cuando ya tenemos ese doblez, vamos a coger la parte posterior y la vamos a llevar hasta el doblez, alineando perfectamente y marcando doblez. Muy bien marcado. Hacemos exactamente lo mismo nuevamente. La llevamos hasta donde hicimos el doblez y marcamos. O sea, que nos va a quedar así, ¿no? Aquí está el doblez, una vuelta y otra. Para que nos quede algo así, marcamos nuevamente. Es muy importante marcar bien los dobleces. Bueno, después de esto, como ya le hicimos este doblez a un lado, acá en esta parte de arriba le vamos a hacer otro doblez. Puede ser de medio centímetro, pero un poquito más grande que el que le hicimos al lado. Eso lo van a marcar o lo van a tomar a ojo, a medida. Ustedes, como quieran. Doblamos bien. Esta va a ser para la parte de arriba. Este doblez de aquí va a ser donde vamos a pegar la hoja. Lo siguiente que vamos a hacer es que tomamos la parte posterior, que va a ser la parte de abajo, y vamos a doblar a una cuarta de la hoja de papel o un poquito menos. Esta va a ser la parte de abajo. Alineamos bien, marcamos doblez y hacemos exactamente lo mismo acá arriba, solo que acá doblamos primero el papel y después tomamos la medida de una cuarta de la hoja. Acuérdense que les quede bien alineado, bien parejo. Marcamos doblez y nos va a quedar algo exactamente como esto. Entonces esta es la parte de arriba, este es el doblez que les dije, va a quedar algo así. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coger aquí donde está el doblez del lado. Vamos a empezar a hacer la parte de abajo. ¿Cómo? Vamos a tomar esta parte de aquí y vamos a tratar de alinearla con esta. Adentro voy a marcar bien el doblez, va a ser algo como esto, miren. Yo voy a tomar esta parte de aquí y que me quede aquí. Voy a hacer exactamente lo mismo con la siguiente. Entonces voy a tomar, acuérdense que tengo que tomar eso, que esta me quede alineada con esta. Digamos que esto es lo un poquito más complicado de la caja porque es una caja supremamente sencilla. Entonces repito, por el lado del borde que vamos a pegar, esta parte, este doblez quiero que me dé con este. Entonces hago como un pequeño triángulo y con la siguiente hago exactamente lo mismo. Acá voy a hacer lo mismo pero al contrario. Lo voy a hacer para el lado de acá. Entonces que este me alinee aquí. ¿Sí lo ven? Por dentro marcamos bien y me va a quedar algo como esto. A ver si acá lo pueden ver mejor. Esos triangulitos que quedan aquí los voy a cortar de esta manera. O sea, donde dice los dobleces. Dice los dobleces, eso sobra. Esto lo corto. ¿Ok? Lo cortamos. Cortamos. Y nos queda uno más. ¿Ok? Para que nos quede algo como esto. En esta parte de aquí, donde está el doblez, de la parte de abajo, el doblez del lado. Ese pedacito lo voy a cortar porque no me sirve para nada. Entonces lo quitamos. De esta forma. Nos va a quedar así. Miren. Aquí si quieren le hacen unos piquitos a los lados y no lo dejan así. ¿Ok? Aquí en esta parte de este doblez de aquí, voy a solamente hacerle una pequeña cortadita. Y le voy a hacer un piquito. Para que nos quede algo como esto. ¿Sí ven? Entonces nos quedaría algo así. Bueno, aquí donde le corté ese piquito y que nos quedó algo así. Y que está a la orilla para pegar, esta parte le voy a quitar un pedazo. La mitad. Y en últimas nos va a quedar así. Para cuando lo cerremos vamos a juntar este de aquí con este. Y nos va a quedar así. Entonces miren. Este. Y nos va a quedar así. Y procedemos a pegar. Bueno, yo le apliqué en las partes que necesito. Entonces lo hago de esta forma. Cierro aquí. Este lo acomodo. Pego. Y pego. Esta es la forma como me va a quedar el fondo de mi caja. Aquí está el doblez que le hice al ladito. Le coloco hega. Lo pegamos aquí. Muy sencillo. Pongo un poquito de hega aquí. La esparcimos bien. Y pegamos. Igual en esta parte de aquí. Ok. Bueno. Ya pegada. Me va a quedar de esta forma. Miren. ¿No les parece muy chévere? Muy práctica. Bueno. Después de que yo ya la he pegado bien. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya está pegada. Voy a cogerla de esta forma. Y eso le va a dar la forma de la cajita de leche. Ahora. Bueno. Hacemos una decoración para estos. Que pueden servir para un baby shower. O para un cumpleaños de un niño. De la granjita. Lo que sea. No importa que sea con las pequitas de la vaca. Pueden colocar ovejitas. Por ahí tengo unos marranitos. Mira. Aquí está. Que hice. La cartulina. De cualquier color. La pinté. Cogí una esponja. Y le hice las pecas. Con la. Con esta pintura. Con este acrílico. Que es de agua. Cuando ya se secó. Le pasé el marcador negro por el borde. Y me quedaron las pecas. Ya ustedes. Le hacen. Marcas. Por ejemplo. Pueden sacar. Siluetas. O imprimir. De muñequitos. Alusivos a lo que vayan a hacer. Yo tengo estos. Estos. Stamps. Que. Son muy lindos. Aquí vienen. Se los voy a mostrar aquí. Porque ahí no se ve. Pero. Trae el marranito. Trae los ojitos. Trae. Pues muchas cosas. Leyendas y todo. Entonces. Por eso le puse leyenditas aquí. La cintica. No se olviden que la cinta es muy importante. Yo tengo. La tengo en todos los colores. Es muy chévere para trabajarla. Pero. No solamente la cajita de leche. Por ser cajita de leche. Queda ahí. Ustedes pueden utilizarla para otras cosas. Miren. Ya la aprendieron a hacer. Digamos que tienen otro evento. Que no es una granja. Pueden decorarla de mil maneras. A mí aquí se me ocurrió. Ponerle a esta por ejemplo. Unos botones. Y este tag que ya tenía. Le puse la cintica. Esta por ejemplo. Miren. Puse una cinta más bonita. Le puse una flor. Estas son ideas que yo les doy. Porque yo pienso que a ustedes les ocurre lo mismo que a mí. Cuando empiezo a hacer algo. Se me ocurren mil cosas. Estos. Estas como que serán piedritas de cristal. Se las puse aquí. Se ve bonita. Se ve elegante. Miren esta. Con las florecitas que les he enseñado a hacer. Entonces. Tienen ahí. Bueno mis creadores. Espero que les haya gustado este tutorial. Sencillo y divertido. Como me gusta hacerlos a mí. Dale like. Suscríbete a mi canal. Y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias. 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 Gracias.